¿Qué es la brecha del Corralito a Robleviejo? Además de la rehabilitación que se está haciendo paulatinamente la carretera a Unión de Guadalupe, también igual desde hace 30 años que se creó no se había intervenido de la manera que se está haciendo en ese momento y pues el programa de obra pública en calles, en realidades del municipio también, todas las localidades prácticamente con obra, San Andrés, San Nicolás, San Sebastián con obra pública y muy contentos de los resultados con la gente, tanto en realidades como en servicios básicos como son agua potable y drenaje. Así es, la calle Zaragoza en San Andrés está interveniendo como parte del proyecto del gobierno del estado, logramos concursar con un proyecto a través de FOCOSI, con una inversión de 12 millones de pesos donde se va a intervenir la calle Zaragoza, una calle que va a quedar Vialidad, Anador, va a ser esa calle, la calle Hidalgo, entre Guerrero y Obregol y obviamente el jardín principal que se va a remozar completamente, prácticamente tendremos nuevo jardín en San Andrés con una inversión de 12 millones de pesos y muy contentos de que ha sido bien recibida esta obra, al igual que el ingreso de San Nicolás, la calle principal, 300 metros que vamos a estar rehabilitando completamente con empedrado, ahogado, huellos de rodamiento en concreto, como ya conoce la gente, obras de calidad y que pues vienen a dar mejor calidad de vida a los ciudadanos y eso nos llena de mucha alegría. Sí, en este momento, bueno, este año se acabó de terminar en las rehabilitaciones de la escuela Juan Rulfo, con una inversión de 12 millones, está en estos días próximos, se entrega ya completamente rehabilitada la escuela Valentín Monsuarías con una inversión de 8 millones de pesos y está en proceso la telesecundaria del rodeo que fue dañada por sismo y que agradezco al gobierno del estado ser la primera escuela, después del sismo en ser intervenida, eso gracias a que rápidamente se hizo la valoración, el dictamen de riesgo de protección civil y pues entramos en la primera mesa de rehabilitación de espacios dañados por el sismo y ahí se está haciendo una intervención por 8 millones de pesos y pues que nos llena de alegría de que pues en lo que va de esta administración prácticamente llevamos tres escuelas, eso nos lleva a la gran satisfacción de que su rehabilitación ha sido integral, eso sin dejar de invertirle a las demás escuelas con pintura, mantenimiento general y apoyos de diferente índole que prácticamente a diferencia de otros municipios donde se les da un cheque de 15 mil pesos aquí hemos apoyado con mucho más que esa cantidad de 15 mil pesos y en algunos lugares inversiones de 250, 300 mil pesos que requieran de inversión cada escuela estamos haciendo esa inversión necesaria para la educación de nuestros niños de Gómez Farías. Sí, es correcto, estuvimos con el director del fideicomiso, pues tenemos un proyecto muy importante de regionalización que queremos invitar a los municipios, uno en el sentido de que tenemos un proyecto de construir una minicentral de abastos donde participen productores, empresas de la región sur sureste de Jalisco y construir en Vallarta un desarrollo que nos ayude a potencializar y comercializar los productos que se producen en nuestra región, por un lado, pero otro, tratar de ir conociendo los aciertos que en materia de turismo han tenido una región como la ha sido Puerto Vallarta, es el segundo vecino con mayor turismo internacional y que pues obviamente se ha mantenido dentro la preferencia de los vacacionistas y que eso nos permite a nosotros revisar qué situaciones debemos de procurar y replicar que nos puedan servir para cuidar en el tema de desarrollo y vocacionamiento turístico que le queremos dar a Gómez Farías, tanto con el malecón, tanto con la obra de infraestructura que estamos haciendo en remozamiento del centro de San Andrés, pues con muchos aves también tenemos una gran gastronomía y pues además eso complementado con la rehabilitación del camino rural que va a conectar a Toyac, Gómez Farías y Concepción de Buenos Aires con un vocacionamiento de ecoturismo, pues creo que vale la pena agarrarle tiempo e ir viendo los aciertos y tomar lo bueno para aplicarlo en nuestro municipio, eso con el compromiso de que el fideicomiso que maneja más o menos 500 millones de pesos, en su momento nosotros participamos a un fideicomiso de municipios del interior del estado y que en los próximos días estamos promoviendo una reunión con la Secretaría de Turismo para con los vecinos que tenemos, Ciudad Guzmán, los demás municipios, Ayula, que es un nuevo pueblo mágico, ver cómo podemos articular una excelente oferta turística y hacer que haya otras formas de ingreso para los ciudadanos de Gómez Farías. Y más porque el municipio de Gómez Farías tiene mucho que ofrecer, ¿no? Por supuesto que tenemos muchísimo que ofrecer, prácticamente estamos cercanos a una región donde, como le hemos dicho, somos el corazón del sur, porque prácticamente cualquier municipio estamos al centro de la región y cualquier municipio puede visitarnos desde Sayula, es un nuevo pueblo mágico que seguramente en su momento va a impactar en nuestro municipio, como lo impactó Tapalpa en su momento, ha impactado tanto a Chiquilistán, ha impactado a Temahar y a los municipios aledaños. Eso es lo que genera cuando se hace un proyecto con visión de futuro y justamente lo que queremos hacer, que no nos rebasen la demanda o las necesidades y que estemos haciendo una planeación correcta para un relacionamiento correcto de turismo para nuestro municipio. Bueno, no solamente el programa ALLE, al cual estamos muy contentos, está recibiendo un apoyo por parte del gobierno de Estados Unidos, hoy fuimos uno de los municipios beneficiados de 700 mil pesos. Estamos participando en tres vertientes, una de ellas también con las asociaciones civiles que vienen a trabajar con escuelas primarias en el tema de violencia de género. Entonces, además, aún abajo ahí, a través de la dirección de Igualdad Susantiva, se bajó un recurso federal en el cual vamos a capacitar emprendedoras en materia de violencia de género, pero también en apoyar. Acuérdense que una de las vertientes de la violencia o de las modalidades de violencia también es la violencia económica. Entonces, queremos que muchas mujeres estén protegidas a través de la estrategia ALLE. Obviamente, la agresión directa e inmediata sea protegida, la persona no sea victimizada a través de Igualdad Susantiva, donde llevamos en este periodo de dos años cerca de 120 proyectos bajados a las mujeres emprendedoras de nuestro municipio que tengan ahora sí que un empoderamiento económico y obviamente con las futuras generaciones a través del proyecto con la Fundación Fundec, que es una fundación para la equidad de género, trabajar en el sentido de ir formando a las nuevas generaciones. Ya estamos listos el día 8, estamos listos para el informe de gobierno, que hacemos una excelente invitación a toda la accionera que nos acompañe. Perfecto, algo más que algo que sea.